Pero sí, yo antes tenía mis novietes y tal, tenía al portero otaku y tenía al emo fitness, el emo mamadísimo. Mi primera cita con mi primer novio, o sea, yo me lo pasé bien, pero lo analizo a posteriori y pienso, Dios mío, Nioko, pero qué clase de cita es esa, qué cojones. Para que te hagas una idea, llevamos a su perro a la peluquería y luego estuve como una hora viéndole jugar al Rocket League y media hora viéndole jugar al Clash Royale, básicamente. Esa fue mi primera cita con mi primer novio. Y luego mi primera cita, entre comillas, con mi segundo novio fue literal ir a la biblioteca, ayudarle a probar historia, historia así. Y encima el chaval aprobó gracias a mí. Y lo peor es que iba yo a la biblioteca y le digo a mi padre, bueno, he quedado con el emo fitness para estudiar en la biblioteca. Y dice mi padre, sí, sí, a estudiar. Spoiler, sí que estudiamos.